Hay historias de amor que nos conmueven. Historias que llegan al cine para cautivarnos. ¿Por qué no me escribiste? Te esperé durante siete años. Te escribí todos los días durante un año. Otras historias conmovedoras las tenemos más cerca de lo que pensamos. Historias como la de Joaquín y Pilar, que llevan 65 años casados y que se quieren como el primer día. El mismo cariño o quizás más, ahora más. Se conocieron una noche en la feria. La de ellos comenzó en una boda. Yo estaba sentado allí en el recibidor y veo entrar una señora que me dejó impactado. Alta, guapa, buen tipo. Empezamos a charlar y me gustó. Vamos, por lo visto yo la gusté a ella también. Se enamoraron, ¿verdad? Sí, así fue. ¿Quieres bailar conmigo? Quiero. Bailábamos los dos bastante bien, pero ella no se dejaba llegar. No se dejaba llevar. Y yo decía, déjate llevar, déjate llevar. Pero yo encontraba la resistencia. Y nada, pero lo bailábamos. Al final lo bailábamos. Aquel día fue solo el principio porque desde entonces, hace ya 65 años, su amor fue creciendo. Una vida llena de recuerdos, de instantes que quedan en la memoria de ambos. La música suena en la cabeza de Joaquín y recuerda con cariño varias canciones como esta, que formó parte de su historia. No me dañes para ti. Con ella quiero pedir. Te quiero. Te adoro. Mi vida. Te adoro. Mi vida. De este amor nacieron hijos, nietos y bisnietos. Conocerlos nos ha hecho creer aún más en el amor. Esperemos que como nosotros hayan sonreído y hayan sentido esta historia de cariño y de ternura contada por sus protagonistas. Toda una vida me estaría contigo. Me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.